Toma la Secretaría de Educación para él los niveles de educación básica. También la Universidad Autónoma de Coahuila decidió decretar la suspensión de clases en sus unidades en todo el estado con motivo del eclipse de este lunes 8 de abril. Sin embargo, en este comunicado se señaló que la suspensión de labores solo se dará durante las horas cercanas al eclipse, por lo que el personal administrativo se deberá presentar normalmente a trabajar igualmente las y los estudiantes de la jornada vespertina, quienes sí deberán ir a sus clases después de las 4 de la tarde. El motivo de la suspensión de clases se menciona es por la salud y bienestar de los jóvenes, aunque la universidad cuenta con espacios seguros para observar el fenómeno natural, como lo es la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Aquí en la ciudad de Saltillo.